Como eslabón de cadena Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos toda la vida Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena tan hermosa Unidos como cadena tan hermosa Unidos como cadena tímido Nos mandó en Fernando Unidos como cadena tan hermosa Cada vez lo que nos mandó Desde el 20 de la 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 Gracias.